Clase B, Produce Voy a contarles mil días, muy llenos de hipocresías Faltaban regalías y sobraban policías Todo por culpa de un necio que no le importaba el precio Solo él quería robarlo con un chingo de peso Robó el corazón de una bella mujer Y ella lo quería hasta más no poder Hasta más no poder De ese matrimonio nació un puto demonio, menos mal jamás Pisé el manicomio, nací en Estados Unidos Mis padres son mexicanos, nunca fui un creído Mi jefe bien drogado, a mi jefa maltrataba Yo bien agotado, no podía hacer nada Mi madre fue a seguirlo, Veracruz, y ahí seguía Donde sea por mi madre, loco yo voy a ir Viviendo en México, en la colonia Cuauhtémoc Con mis homies nunca tuvimos miedo Muchas cosas tóxicas, un poco maquia bélica Viniendo la gota de premisa a las católicas Eso sí que no les importaba Hasta de ayer no me llamaban Eso sí que no les importaba Hasta de ayer no me llamaban Salimos de esas cosas, muy ingratas Baños de mi home ya estiraron la pata Siempre en mi mente y en mi corazón Hasta el cielo que llegue, esta rola home Tan solo era un niño que no asimilaba bien las cosas Ahora que estoy grande, nada es de color de rosa Tan solo era un niño que no asimilaba bien las cosas Ahora que estoy grande, nada es de color de rosa Hoy en día solo queda recordar Pa' tomar impulso, loco, ni un paso pa' atrás Yo soy agradecido y solo queda responder Mi padre recuerdo que se llamaba Miguel Un saludo a los vivos que aún están conmigo Ya sabes, pinche negra, siempre serás mi amigo También el gota, el chemo y el humo Con el canal que a veces me chingo un churro Un saludo desde la bella Alabama Dame un chingo madre, siempre serás tú mis alas También agradecer a mi alma gemela Aranza, te amo, es el fin de la novela Tan solo era un niño que no asimilaba bien las cosas Ahora que estoy grande, nada es de color de rosa Tan solo era un niño que no asimilaba bien las cosas Ahora que estoy grande, nada es de color de rosa Nosotros somos la onda del sal, carnal Ya se la sabes Yeah Tú no asimilaba bien las cosas